Parcours Hola yo soy Javier y estamos en un parkour que decía que era 100% imposible la verdad es que no me gustan los parkours porque soy malisimo en ellos creo que el parkour esta en o yo apareci mal y si apareci mal allá estan todos no 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 déjame suicidio porque allá estaban todos brinca brinca suicidate adios la peor pasar en toda la cara oh pobre tipo vamos a darle vamos a intentar pasarnos el parkour ok bueno que armas tenemos nada parkour inicia aqui no tio en serio porque hay muchas cosas abajo no los puedo pillar me muero me muero ok ok esto de los parkours la verdad no es lo mio yo soy pesimo para ellos pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros en este parkour no 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 me tires no me tires ok vamos a irnos no 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 te caigas no te caigas vamos a irnos despacito 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 asi que la verdad a mi los parkours nunca se me han dado la otra vez estaba jugando uno y no llegue ni a la mitad uff cuidado es que este mono se va pero rápido empieza a correr y en un parkour eso esta mal uff creí que me iba a caer con cuidado con cuidado lento lento no hay porque tener prisa modo sigilo modo sigilo activado ok sube ahora vamos a ver como esta aqui hay electricidad hay que irnos con cuidado hay que irnos con cuidado con cuidado con cuidado hay que irnos con cuidado subimos un brinquito para aqui alto 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 no 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 o o o o o levantate con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado no 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 te levantes no te levantes no te levantes no te levantes me mato la electricidad miren voy a cortar aqui y cuando llegue a ese punto donde llegue mas lejos vuelvo a grabar entonces nos vemos y y y y y y y